Este fin de semana fue asesinado a balazos un joven de 21 años, Junior Flores, un muchacho con importantes antecedentes policiales y judiciales. De esta manera la policía cree que se está frente a un ajuste de cuentas. En un hecho trágico ocurrió en la avenida Almafuerte, a la altura del denominado Puente de Hierro. Ahí fallece como consecuencia de disparo de arma de fuego el ciudadano de apellido Flores. Un acompañante resulta gravemente herido, de ahí se hace todo un trabajo investigativo. Hay una persecución por parte del personal de la dirección, de la división trata de personas que estaban de recorrida por la zona. Hay un secuestro de un motovehículo, el secuestro de una pistola calibre 9 milímetro que tendría su numeración suprimida. Hay importantes indicios que fueron recabados en el lugar del hecho que se indicaban o podría llegar a sindicar quiénes serían los autores del hecho. Hay allanamientos que se realizaron en la madrugada del día domingo y el día domingo. Y hoy podríamos decir que la investigación está muy avanzada, ya con una persona que estaría a disposición de la división homicidio y en este momento a disposición del juzgado actuante, una intervención directa del fiscal en turno, el doctor Aramberri. Así que en el transcurso de la mañana va a haber importantes avances en la investigación que nos permitiría dilucidar no solamente quiénes serían los autores del hecho, más allá de que siempre existieron sospechas, sino el origen de esta disputa que ya, como usted bien lo decía, esto es un típico ajuste de cuenta por problemas de vieja data que vienen teniendo estos individuos y que costó la vida de una persona, ¿no? Gracias. 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 Gracias.